9 con 15. Mirá, tenemos una mañana espectacular. No, esto es maravilloso porque nuevamente la gente de Windy nos ha traído todo esto. Buen día, Dante. Buen día, Lagarto. ¿Cómo estás? Hacé de cuenta que estoy en el kiosquito Windy. A Córdoba le gusta Windy. ¿Sabés por qué? Porque Windy hace bien. Hoy vamos a cocinar, la verdad que vamos a hacer, va a ser Dante, un show de pizzas con los productos de nuestros amigos Windy. Tenemos estos productos de primera calidad. Queso cremoso, mozzarella, queso sardo, crema, leche entera, todo Windy. Windy tiene una noticia para vos. ¿Sabías que la empresa láctea más cordobesa está buscando distribuidores en toda la provincia de Córdoba? Qué bueno, Lagarto. Llama al 351-666-5852 o entra a www.windy.com. Con punto bar. Llena el formulario y dale. Windy te está buscando porque Windy hace bien. Claro. Vos podés ser un hombre de Windy. Muy bien. Y podés entregarle a cada cordobés, al cordobés de tu barrio, al cordobés de tu ciudad, un producto Windy en la mano porque podés formar parte de la red de distribuidores Windy. Qué maravilla. Qué rico, ¿no? Mirá el dulce de leche. Qué lindo. Uno de estos días cuando vuelva Windy podemos hacer panqueques, Dante, con dulce de leche. Sí, cómo no, cómo no. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? También para todos, para todos. Mirá los yogures. Yogures de frutilla. Va de distintos gustos. A mí me gusta mucho el de frutilla. El de banana también. Ajá. Me gusta la leche entera. Qué rico. Gracias, Windy. Me gustaría, si yo no fuera el locutor de turno de la mañana, aquí, me gustaría ser un distribuidor de Windy. Sí, sí, sí. Una excelente salida elaborada. Ha llegado el distribuidor de Windy. Tenemos quesos frescos, quesos elaborados, quesos duros. Orgulloso, además, porque con un producto de primera es más fácil vender. Me pondría una chaqueta blanca, pero que diga acá Windy. Claro. Windy, distribuidores. Muy bien, muy bien. ¿Y la gorrita? Bueno. Ya lo anticipaste, Lagarto. Vamos a hacer pizzas hoy. Hoy hacemos pizzas. Aprovechando que tenemos la mejor muzarella que se puede conseguir. Mirá, me traje un poco de jamón, de champiñones, de mortadela, pasta de aceitunas, también un poco de palmito para jugar un poco más y todos los ingredientes como para que hagamos unas riquísimas pizzas. Y me quedé pensando y dije, ¿por qué no? Si tienen ganas de laburar un poco menos para la fiesta, no se hacen una pizza a la noche y no reniegan con el calor, no reniegan con estar cocinando al momento de sentarse a comer. Sale ahí todo rápido, comemos, quedamos tranquilos y seguimos. Y rica la pizza. Vos sabés que te vi y me acordé. Ayer a la tarde me habló Antonio Tarragó Ross. No. Y me dice... ¿Cómo me gustaría ser amigo de Tarragó? Ah, bueno, te voy a invitar un día. Yo hablo con él los fines de semana. Muy bien. Me dice, te tenés que sumar al movimiento chamamesero mundial. Ah, la pucha, ¿y eso? Porque queremos que la UNESCO declare al chamamé patrimonio cultural de la humanidad. Y comenzó la campaña. Sí, señor. Y comenzó la campaña. Y en medio de toda esa campaña, hay una perlita muy buena que consiguió Antonio Tarragó Tarragó Ross, un testimonio chamamesero, pero de primera. Mirálo, mirálo. Antonio decía, vos sabés que yo tengo a... Ahí tranquilamente vamos a hacer fuerza por el chamamé porque hay un correntino. Claro. Y un lagarto. Los lagartos andan en el litoral. Claro. Tenés razón, tenés razón. Bueno, y me contó la historia de Goya. Yo no sabía que Goya era el apodo de una... De Doña Gregoria. De Doña Gregoria. Claro. Que se dice que fue la primera habitante de Goya. Que fundó el puerto de Goya. Y ahí en el puerto de Goya tenía, digamos, un kiosquito, por decirlo así. Un almacén de ramos generales y atención para los marineros que pasaban ahí por el puerto. Hacían queso, muy rico, ¿no? Hacían queso y de hecho de ahí sale, digamos, un tipo de queso que se conoce como queso Goya. Queso Goya. Bueno, muy bien. Esa es una de las historias más aceptadas. Seguro. Porque hay varias. Hay varias historias. Bueno, vamos con el chamamé. Vamos con el chamamé. Bueno, gracias Dante. Venga un ratito. Bueno, chicos de Windy ya volvemos en un ratito. Que tenemos que empezar a cocinar con nuestros amigos. Nuestros amigos de Windy. Con todas, vamos a hacer una serie de pizzas aquí. Así es. Aprovechando los productos Windy. Exactamente, lagarto. Y para empezar a hacer la pizza, tengo acá, digamos, el arranque, que es la levadura que la activé en agua, porque era levadura seca, lagarto, la que estaba usando, así que la dejé ahí que se hidrate. Cuando se hidrató, agregué todo el agua acá, que son unos 600 centímetros cúbicos, en una corona de un kilo de harina. Mirá vos. Y le agregué aproximadamente unos 25 gramos de sal alrededor de la corona, como puede ver, ¿ves? Y escuchame, ¿cuántas pizzas te van a salir de acá? Cuatro. Cuatro. Pero las voy a hacer rectangulares y un poco más grande. Las pizzas tradicionales en molde de pizza salen cuatro. Salen cuatro. Salen cuatro medianas, digamos, no tan gruesas. Y en el molde rectangular van a salir dos. Dos. Sí, pero van a salir lindas, ¿eh? Están pidiendo alta, algunos quieren alta, otros. Sí, confiamos, confiamos. De todo un poco. Bueno, ahí está. Esto, lagarto, una vez que integramos ya es cuestión de empezar a meter las manos. Te cuento antes de eso. ¿Qué hay en la ollita? En la olla estoy haciendo la salsa de tomate, que puse dos latas de tomates enteros, pelados, como puedes ver los tomates perita pelados, un diente de ajo, sal, pimienta, orégano y nada más. Y nada más. Fantástico. Rompió, hervió, hervor cinco minutos y apagamos. Apagaste. Y ya está. Ya está listo. La salsa de pizza así rapidona. Y ahora, bueno, me pongo a mezclar esto, que es lo más importante. Claro, esto vos lo hacés con paciencia. Claro, hay que amasar tranquilo al principio para que la masa comience ya a ponerse esponjosa después y que veamos que trabajó bien la levadura y nos quedamos tranquilos ya, ¿eh? Estamos igual. Entonces, al principio arrancamos con esto, después vamos a rallar la mozarella. Mirá. Vamos a preparar todos los ingredientes. Mirá. Mirá la mozarella windy. Es un espectáculo esta mozarella, ¿eh? Es tremendo. Si vos querés que te... Vos me decís siempre, Dante, ¿cómo hago para que la pizza me salga con el sabor de la pizzería? Y esto. Ahí está. Es espectacular. Es una mozarella como la gente. Exactamente. Bueno, esto es de windy, calidad, calidad de verdad, ¿eh? Así es. Vos podés ser distribuidor de windy porque están buscando distribuidores en toda la provincia. Qué bueno. En todos los pueblos, en todas las regiones, vos podés ser un distribuidor windy. Productos de primera línea que prestigian al vendedor. ¿Te imaginas vos llegás a un lugar y decís yo soy el distribuidor y representante de windy en la zona? Claro. Es más o menos como ser el príncipe de Gales. Prácticamente. Prácticamente. Bueno, mirá todos los productos que hay. Crema. La crema de los dos tamaños. Yogur también. Yogur. Mirá este. Es un tivo. Sí, ese es un tivo. Riquísimo. El queso cremoso también, lagarto. Mirá. Cuartirolo y por salud. El cuartirolo. El cuartirolo. Esto es maravilloso, ¿no? Sí. Quesos con tradición cordobesa. Esto, esto vale la pena. Y tenés el queso por salud argentino. Claro, ese también es exquisito. A mí me gusta mucho. Muy rico. Todo. Muy rico. Es que no hay cosa que no sea rica de windy. Sí, tenés razón. Muy rico. Exactamente. Bueno, vengo en un ratito. Cuando vos quieras, lagarto. Bueno, cuando vos quieras. Cuando vos quieras. Seguimos con el chamamé, Dante, ¿eh? Lo reconozca la UNESCO, ¿eh? A ver si nos escucha la UNESCO. Claro, la UNESCO. Patrimonio cultural de la humanidad. Sentí. ¿No tendrá algún contacto el asesor en la UNESCO, lagarto? Sí. Le voy a preguntar. Preguntale. Le voy a preguntar. De la mañana con 34 minutos, Dante está trabajando con la masa. Mientras nosotros apuramos a la UNESCO para que declare al chamamé como patrimonio de la humanidad. Acá estoy, mirá, estirando en estas bandejas rectangulares que tengo. Esta ya la estiré un poco. Fíjate, le puse aceite para estirarla en la misma bandeja. Claro. Se puede estirar en la mesada también si le agregan mucha harina. Y de esa forma la van estirando o la pueden estirar con palote. Si no, poniéndole aceite en la bandeja, van estirando así con la mano y ya después la masa queda con la forma de la bandeja. ¿Viste? Permite estirar un poco más. Ahí ya me cuesta estirar. Sí. No es porque haya dejado de estirar, sino porque la masa ya se tensionó. Ah. Entonces la dejamos descansar un ratito y después se va a estirar más fácilmente. Ahí empiezo con la otra. Se enoja la masa. Claro, te humedece un poquito los dedos con aceite y la comenzás a estirar así. Esta es una bandeja que tiene muchas pisas ya encima. Sí, esta es la vieja pisera. Sí, la vieja pisera. Exactamente, exactamente. Y ahí la vamos estirando, la dejamos hasta que descanse un poco y volvemos a estirar la otra. Y de esa manera vas a renegar menos. Siempre del centro, lagarto hacia afuera, ¿ves? Del centro hacia afuera para que se vayan formando como esos bordes y en el centro vaya quedando como más, este... Un poquito más chato. Ahora podemos volver a la otra si queremos, ¿eh? Sí, contando. No, lo que quiero mostrar, mirá la mozzarella que ha utilizado, que vamos a utilizar para las pizzas de hoy. Increíble la calidad. La calidad de Windy, ¿no? Mirá la calidad Windy, qué mozzarella, ¿no? Impresionante. Espectacular la calidad de la mozzarella, lagarto. Realmente increíble, ¿eh? Bueno, ya venimos, Dante. Dale, cuando vos quieras. Ya vengo en un ratito. Voy a ver a Dante un segundito nada más, ¿eh? Venga, venga. Un segundito. ¿Por dónde vas? Mirá, ya la precociné a la pizza en el horno con tomate, con la salsa de tomate. Y ahora le estoy poniendo una capa de jamón cocido a toda y vamos a ponerle, mirá, abundante. Muzarela de primera que estamos por aprovechar hoy, que va a quedar realmente sensacional esta pizza. La podemos, mirá, moler así con las manos, como podés ver. Ah, te iba a preguntar yo justo eso. ¿Cómo lo hiciste? Claro, la quebras con las manos. Es tan buena esta muzarela que se quiebra con las manos tranquilamente. La pueden rayar si quieren también o la pueden cortar con el cuchillo, pero el cuchillo se empasta, es difícil. Romperla así con la mano va, pero... y se funde muy bien, ¿no? Le voy a mezquinar, lagarto, le vamos a poner un poco más. No, si acá tenemos, nos está bancando Windy. Claro. Le hemos mandado unos quesos bárbaros, nos estén pijoteando. Exactamente. Ahora, mirá, tengo acá algunas cositas para ir agregándole en este momento ya, para que se cocine. Por ejemplo, los hongos champiñones. A esta pizza la voy a dividir en cuatro imaginariamente. Ajá. Y vas a hacer cuatro opciones distintas. A un pedazo le vamos a poner palmito, a otro pedazo le vamos a poner hongos, como podés ver, después vamos a hacer una... Mientras no le pongan a nada, va todo bien. No, quédate tranquilo, quédate tranquilo que no le vamos a poner. Vea, a este cuarto de pizza le vamos a poner entonces un poco de hongos y la vamos a mandar al horno para que se cocine. Y después terminamos de decorar, podríamos decir, o ahora se le dice toppings. Toppings. De agregarles los toppings diferentes a las pizzas, ¿ves? Ahí como está, la voy a llegar en un ratito al horno para cocinar. Bueno, fantástico. Dante, vengo en un ratito. Entonces hemos llegado al final de esta riquísima receta de nuestros amigos de Windy. Y recordá que Windy está buscando distribuidores en toda la provincia. Anotá 351-666-5852 o si no entras a www.windy.com.ar y llená el formulario. Así de simple. ¿Terminaste, Dante? Acá está, mirá, las dos pizzas que hemos hecho. ¿Qué le pusiste? Bueno, esta tiene, mirá, champiñones, esta otra tiene aceitunas y tomates, esta tiene palmitos, esta tiene mortadela y pasta de aceitunas negras. Y este es más clásico, digamos, jamoncito cocido, muzarela, aceitunas y salsa de tomate nada más. Felicitaciones, Dante. Un placer. Riquísimo, además usaste productos Windy. Por supuesto, una muzarela maravillosa. Gracias, Dante, hasta mañana.